¿Qué pasa RetroGamer? Vamos allá con otro vídeo de Assassin's Creed Origin En este caso la mordedura del escarabajo Misión principal nivel 15 Vale, vamos a llamar a nuestro caballito Y deletante que nos guíe por el camino Guarido de copadrinos Guarido de copa No Papi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un medyai. Me envía Apolodoro. Apolodoro, pues claro. Me encargó buscar al escarabajo, la sombra que atenaza Saís. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 que sobrevivirás. Sé que el escarabajo te arrancó la lengua, pero podemos ayudarnos. Harjuz me dijo que estabas investigando al escarabajo. Ayúdame y te aseguro que morirá. ¡Eh! Armas listas ¿Vale? ¡Ahora! ¡Todo va a ser! ¡Distraed al enemigo! ¡Yo avanzaré! ¡Distraed al enemigo! ¡Yo avanzaré! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre! ¡El abuelo está mal! ¡Lo confundieron con un mendigo otra vez! ¡Padre! ¿Qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio, protegeré a tu familia. Es una invención. Todos lo saben. ¿Quiere que... los leas? Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. ¡Dioses! Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él. ¿Verdad, madre? Sí. Mi marido, Tajarga, lleva meses trabajando allí. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas, dile que me muero de ganas de verle. Claro que lo haré, caguato. ¿Qué tal? Seguro que teiona. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! la misión completada la guardadura de escarabajo nos guardamos aquí en la siguiente misión un saludo de la gómez hasta luego